Los patos y gansos son aves acuáticas miembros de la familia anatide y representan un grupo muy diverso en cuanto a tamaño, coloración, distribución, alimentación y comportamiento. Por un lado, los gansos suelen ser de mayor tamaño, con cuellos y patas más largas, en tanto que el plumaje de los patos suele ser más colorido, además de que es distinto entre machos y hembras, mientras que los gansos no presentan este dimorfismo sexual. Ambos grupos de aves son migratorias, por lo que es común verlas emprendiendo largos viajes en numerosas bandadas durante los cambios de estación. Se distribuye en todos los continentes y los podemos encontrar en humedales tanto de agua dulce como de agua salada. En Norteamérica hay una gran variedad de especies, algunas de las cuales las tenemos todo el año, pero la mayoría son visitantes en la región, como el caso de la branta negra, que visita año con año las vallas de San Quintín y Guerrero Negro durante el invierno, con más de 20.000 individuos y quienes se encuentran en estos humedales, refugio y alimento. El desarrollo de programas para su conservación ha sido impulsado por organismos internacionales, gracias a su valor ecológico, cultural y científico, lo que ha permitido un aprovechamiento y observación adecuado. No obstante, aún es necesario seguir protegiendo a estas especies y su hábitat, ya que a lo largo del tiempo sus poblaciones se han reducido. Por eso, te invitamos a disfrutar de su presencia, no las molestes cuando las veas descansando y alimentándose, porque posiblemente esas aves hayan recorrido miles de kilómetros para estar frente a nosotros. Si bien la cacería es una actividad económica local, esta se debe hacer siempre con permiso de las autoridades de México. Respetemos y conservemos a nuestras aves migratorias, porque aún es tiempo.